Música Y esto viene con sentimiento Para que bailen los novios Recordando Las calles De Callame Música No pisarán los cables, vea Como suben al escenario Solo música y de los cañares Música Ahí viene el segundo Música Para nosotros Música Ay, Marturo Bailará, vea Música Música Oiga, Cristina, bailará Oiga, no estarán sentaditas Música 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 Música